La cultura del silvestrismo fue introducida en la península ibérica por romanos y árabes, que empleaban este ancestral arte de caza como una necesidad para poder subsistir, alimentándose con las capturas que obtenían. Pero los tiempos han cambiado y esta modalidad de captura ha sufrido una evolución hasta llegar a convertirse en un arte cuya finalidad no es otra que el empleo de estos pájaros silvestres con fines reproductivos o simplemente para disfrutar con su canto. Hoy desde la Costa de la Luz acompañaremos a Domingo y a Pedro. Son dos amigos expertos conocedores de este apasionante mundo de las aves. Disfrutaremos con los cantos de estos ejemplares de fringílidos que atraerán hasta nuestra postura a verdones y jilgueros que devolveremos a su medio para que finalicen su migración a tierras africanas. Acompáñanos en este documental para vivir de cerca este arte milenario. Silvestrismo en Matalascañas Hoy hemos pasado la noche aquí, a las afueras de Matalascañas, justo al lado del Parque Nacional de Doña Ana. La noche ha sido tranquila, aunque bastante fría. Y no es para menos, estamos a finales de octubre y hoy el día parece que va a continuar así. Domingo y Pedro se dan prisa para prepararlo todo antes de que el sol aparezca por el horizonte. Estamos en Matalascañas, es la última playa de aquí de Huelva, dirección Cádiz. Y bueno, el Parque Nacional de Doña Ana lo tenemos a 200 metros, en tres casos. Aquí la verdad que es donde, digamos, se produce un embudo, por así decirlo, de todo el pájaro que va costeando por la provincia, la provincia de Huelva. Y los que vienen por la zona de Portugal, los que bajan, hay mucho pájaro que baja por el Guadiana. Todos terminan aquí. Y yo creo que es un poco por las corrientes de aire que hay y demás, que facilitan al pájaro el poder volar y desplazarse. Para poder ponerse en marcha con su migración, cuando sopla norte o sopla poniente, la verdad que el pájaro se queda donde está, comiendo, bebiendo. Y cuando cambian los vientos, que aquí en esta playa y todo el litoral este suele pasar mucho, es cuando el pájaro levanta de las que da y empieza su migración. La galera y el lentisco son dos elementos fundamentales para atraer ajilgueros y verdones. Son plantas esenciales en sus vidas, ya que forman parte de su dieta diaria, que les aportan energía para continuar con su migración. A veces utilizamos dos vizcas, otras veces lenticos, o chasnecas, que es otra planta que también el verderón suele comer. Y esto le encanta a los verdones. Esta es la comida del verderón. Eso nos quita de que el ajilguero también pueda probarlo. Pero normalmente se pone para el verderón. De hecho aquí se pone el cimbel, el jarillero de verdón. Y aquí en este lado, que es donde está la galera, pues donde se pone el cimbel o jarillero de ajilguero. Hoy vamos a hacer lo siguiente, en vez de solo meter un jarillero por dentro, que es lo que normalmente se suele hacer, como estamos en zona de playa y suelen pasar bandos grandes, tenemos que llamar mucho la atención del pájaro. Entonces vamos a meter dos cimbeles, uno por la parte de fuera y otro por la parte de dentro. El de fuera también nos va a ayudar a que si se nos echa pájaro fuera, con el de fuera podemos llamarlo, podemos citarlo a que entre. Hay que situar los cuatro jarilleros que usaremos, clavándolos en la arena con firmeza. Una vez clavados, pondremos el hilo de jarilla. Este es el hilo de jarilla, que utiliza para darle jarilla al jarillero durante el momento de la cara. Cuando se acerca el pájaro, se tira del hilo, este, de manera que las jarillas levantan, el pájaro al zarbuelo y atrae a ajilguero que viene de paso. O al verdón, en este caso, que estamos a las dos plumas. Usaremos una red hexagonal de 7 metros por 6. Estamos con el montaje de lo que es la red. Esta red es una red hexagonal, es un hexágono. La red hexagonal, con respecto a la rectangular, nos da la posibilidad de que con un vara de un metro cincuenta, fíjate la anchura que tiene. La anchura que tiene. Entonces le podemos meter muchísimo más comida, ¿no?, en este caso. Y también, pues bueno, a la hora de abarcar, abarca un poquito de más anchura. Las redes no pueden tener más de 8 metros de largo y tienen que tener un precinto. Y el precinto se lo tiene que poner un técnico de la Junta de Andalucía, un técnico de medio ambiente. En este caso vemos que, bueno, este número de registro es el número mío de licencia, ¿vale? Y la red tiene que llevarlo sí o sí. Si lo pierde, hay que solicitar uno nuevo para ponérselo a la red. Y, bueno, es una de las cosas que nos exigen ahora. Llevar un precinto en la red, como que este arte de caza, pues está completamente autorizado. Son las seis y media de la mañana y aún nos queda mucho trabajo por hacer. El montaje de este arte es tan interesante como entretenido. Estamos terminando ya de tirar los hilos de las arillas. Ahora vamos a proceder a montar las persias de los reclamos. Ya la parte más complicada, que es la parte del montaje de la red, está terminada. Ya lo que nos queda es ubicar los reclamos de una manera que más o menos nosotros creamos. Bueno, que es por donde va a entrar más pájaros, se pondrán los reclamos más fuertes y seguidamente los reclamos más débiles, más flojos en cuanto a canto, ¿no? Y es lo que nos queda, esperar la amanecida y que empiezo a entrar pájaros. Pero antes de comenzar con la cuelga de los reclamos, Domingo y Pedro se aseguran de que la red esté perfectamente instalada. Quedan pocos minutos para que amanezca y poco a poco vamos terminando con el montaje. Volvemos a plegar la red. Estamos poniendo a las persias, que las persias son estos tubos que veis, para colgar el pájaro. Evita que, bueno, si pusiésemos el pájaro en el suelo, pues vendrían insectos como son las hormigas y, bueno, empezarían ahí a molestar un poco el pájaro llevándose los granos de altiste. Entonces, pues sirve para eso, para evitar que posibles insectos como las hormigas le molesten y, sobre todo, al darle esta elevación, el pájaro tiene muchísima más visibilidad de lo que se mueve a su alrededor. Con las primeras luces del alba, comenzamos a colocar las perchas para los 28 reclamos de verdones y jilgueros y los cuatro híbridos que traemos. En los jarilleros o cimbeles, utilizaremos dos verdones y dos jilgueros. Lo importante es que sean pájaros grandes, pájaros con colorido en la pluma. El vuelo es importantísimo, que tenga bastante vuelo. Eso es principalmente. Como nos comenta Domingo, es muy importante que los cimbeles tengan buena capacidad de vuelo. Tampoco deben ser viejos, ni llevar demasiado tiempo en cautividad. Y su estado de salud y plumaje deben ser óptimos. Deberemos escoger un animal que se asuste lo menos posible con la presencia humana. El agua limpia y la comida nunca debe faltarles. Y esto, ¿cómo los distribuyes tú, Domingo? Esto, bueno, un aficionado debe de conocer bien a sus pájaros. Saber en qué estado de celo se encuentra. Entre más celo tenga, más fuerte está el pájaro, más cantan, más llamas. Y hay que saberlos ubicar, porque hay pájaros más fuertes. Normalmente, el pájaro de paso entra por aquí, por la costana esta de aquí de las casas. Entonces, muchas veces pasan por aquí, por el cañón este que está aquí, el barranco. Y hay que subirlos para arriba. Entonces, por aquí, por este lado hay que meter potencia, como decimos nosotros. Hay que meter pájaros fuertes. Eso no quiere decir que por allí también haya que ponerlos. Entre otras cosas, esto no es ninguna competición, pero bueno, siempre hay sus piques. Ahí tenemos unos compañeros que están poniendo también la red y allí. Entonces también se basa en intentar quitarles los pájaros, ¿vale?, de su zona de captura y traerlos a la nuestra. Una a una vamos sacando las jaulas de su funda de transporte, en la que los pájaros han permanecido a oscuras para evitarles estrés durante el viaje. Importante el agua, en el viaje se le habrá perdido, se le habrá caído. Y finalmente, después de varias horas de montaje, todo está dispuesto para recibir a los reyes del canto. Gilgueros y verdones llaman al campo sin cesar. Esta zona donde nos encontramos está bastante solicitada por los aficionados a esta modalidad, dada su cercanía al Parque Nacional de Doña Ana y su fácil acceso. Para coger la postura, nos tuvimos que venir anoche a las 12 de la noche. Y al ratito de cogerla, de haberla cogido nosotros, llegó gente también con la intención de que son los compañeros que están ahí atrás puestos. Las posturas buenas tienen eso. La gente se tiene que ir muy temprano para poderlas coger. Así que, ese ha sido el caso. El tenernos que venir anoche antes. Esa especie no está permitida. Aquí en Andalucía no, en la parte de Valencia sí. Aquí solo se capturan tres plumas. Pardillo, Verderón y Gilguero. Hoy tenemos un poquito de nadoeste, que no es un viento malo del todo. Entonces, esperemos ver pasar algunos anditos. Mira, 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 mira. Un perdón, eh, a la orilla. Hola. Un perdón más. De paz, Miguel. ¿Hay algún mazo? Mira, de la gente no la coja. Coge nada más que el mazo. Está enganchado, ¿no? Ahí está. No, amigo, tenemos el primero, un perdón. Un perdoncito. Parece que la mañana llevamos toda la temporada sin pasar perdón. El tierra y el precinto. Esto, Verderón. ¿Macho? Un buen mazo. Por su tamaño y vivos colores, este será uno de los cuatro pájaros que encerraremos hasta el final de la cacería en nuestro jaulón de capturas. En su migración, miles de aves llegadas desde el norte de Europa sobrevuelan esta costa. Es un paso obligado que año tras año se repite. El grueso de la migración otoñal se produce entre septiembre y noviembre. La migración de primavera tiene lugar entre febrero y mayo. No te cuentes, por aquí, por el Lidora, no solo... Nosotros decimos correr. No es correr, evidentemente. No solo corre... La fringilida. El zorzal. La golondrina. El gorrión de campo. Cuando hablo de fringilida, me refiero a que no solo corre hirguero, verderones, pardillos, verdecillos, pinzones... Y aquí hay pájaros. Sino que hay otras especies migratorias que también toman esta vía para llegar a África. Porque este padre lo viene costeando, costeando y por el interior, ¿no? Mira, mira, higuero, mira, el cabezazo que ha pegado. Hálame. Buena. 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 Aquí hay un pajarillo y el fondo. ¿Es macho o hembra? Espérate. ¿Es macho o hembra? A ver, espérate, espérate. Es hembra, es hembra. Venga, esto para allá. Es una hembra. Por lo tanto, como ya he dicho cuando estábamos montando las redes y demás, nosotros practicamos el casturo y suelta, ¿vale? Somos muy selectos con lo que casturamos y tienen que ser pájaros que nos llamen mucho la atención. Los reclamos están ofreciendo todo un espectáculo con sus cantos. Música 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 Gracias por ver el video. Un verdoncito macho, este pájaro de paso. Se ve por la cabeza y los colores. El pájaro está abarruntando un cambio de tiempo y su paso está siendo bastante chorreado. Pero esa es la menor de nuestras preocupaciones, ya que lo importante aquí no es la cantidad, sino la vivencia de cada lance. Vamos a soltárselo a los verdoles para darle celo. Hay que tener en cuenta que la fuga grande del pájaro ya ha sido. Ahí viene un verdon, ahí viene un verdon macho. Está dando la vuelta. Pedro. Ahí va, ahí va. Si entras, álale. No le jales, no le jales. Bueno, una parejita. Domingo. Un verdon y un virguero. Un parito de aquí. Nos falta el farol. El verdon. A ver un bando, eh. Eso va así, va de menos a más, está unos ríos fuertes, fuertes, fuertes y después empieza a bajar y lo que hay es un chorreito, pues ese chorreo es lo que estamos teniendo. Por lo menos, no es que sea un poco muy espectacular, pero algunos banditos se ven pasar. El viento también les ayuda, el viento que hace que es noroeste, le ayuda al pájaro a apretarse y volar. Nuestros reclamos continúan con su trabajo y consiguen meter a la red a un bonito ejemplar de verdón macho. Parece que se ha enmallado. La manipulación de los pájaros ha de hacerse con muchísimo tacto para no dañarlos y devolverlos a su hábitat cuando finalicemos la cacería. Hay que hacerla con cuidadito, ¿no, Domingo? Claro, se queda enmallado. Pero vamos, un pájaro, esto es para los principiantes, lo coges de las patas, cuando está enganchado, lo coges de las patas y tiras y sale solo. Mira, este pájaro es precioso, esta pechuga que tiene el pájaro, amarilla, amarilla. Paro de paso, y no es muy adulto, o sea que es nuevecito, con las escamitas de las patas, ¿vale? El pájaro es precioso. tarporar sea para el pecho. Tener Fight Good Tarporar Sea Tarporar Sea Lile Tamac Tarpor la pstorma Tarporar Sea Tener kiss Tarporar Sea Targary El declive experimentado en los últimos años de estos delicados pájaros nos hace preguntarnos si realmente estamos haciendo las cosas bien. La contaminación, la poda incontrolada en campos y zonas urbanas o el uso de herbicidas y fungicidas son en la actualidad algunas de sus mayores amenazas. Los que logran esquivar esos peligros son auténticos supervivientes. Es que es increíble, tío. Como un pajarito tan pequeño puede intuir y saber cuándo va a cambiar viento. Cuando sopla y empieza a volar. Es increíble, tío. El instinto. El instinto, exactamente. El instinto. 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 El instinto Encontramos diferencias notables en la genética de los pájaros llegados del norte de Europa. En este último lance veremos cómo superan a los ibéricos en tamaño y colorido. Tenemos en nuestra red a un ejemplar de Verdón y a otro de Gilguero, ambos pájaros de paso. Un jirguerito macho y un verdón macho, del pazo, pájaros grandes, olores vivos, muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Y llegó el momento de decir adiós a la temporada. Aún nos quedan por delante muchos días de entrega y dedicación a estos animales que tantas satisfacciones nos ofrecen. Bueno, pues nuestra jornada ha terminado. Hemos estado toda la mañana prácticamente soltando todo lo que capturábamos. Y habíamos encerrado temporalmente. Y digo temporalmente porque al final lo hemos pensado y también lo vamos a soltar. Tres verdereones y un jirguero. Estas son las únicas capturas que hemos mantenido en lo que es el jaulón de cacería. Y nada, agradecé aquí al compi. El tío se ha aportado a buscar peor. Decir que las capturas no han sido pocas, pero bueno, para los días de paso que tenemos aquí en esta zona, la verdad que no ha pasado apenas pájaros. El motivo es porque, bueno, ya estamos a una altura de temporada que ya el pájaro se ha colado. Ya el pájaro prácticamente ha emigrado todo, ya ha pasado por aquí. Buscando en África, ¿no? Buscando el estrecho de Ibrartá, que por ahí es donde cruzan ellos. Y buscando África y, bueno, pues allí estarán mucho mejor que de donde vienen. Porque la gran mayoría de estos pájaros vienen del norte de Europa. Y allí las temperaturas aprietan. Aprietan los fríos, la nieve. Y, bueno, ellos se dirigen a zonas más cálidas. En nuestro afán por respetar nuestras tradiciones y el medio ambiente, seguiremos cuidando una modalidad que actualmente no pasa por sus mejores momentos. Pero el silvestrismo es para quienes lo vivimos con intensidad mucho más que caza. El silvestrismo es para quienes lo vivimos con intensidad.